Hola, muy buenos días, pues miren por aquí vamos camino hacia Yuba City, aquí vamos este cruzando el puente que está de Merezville hacia Yuba City, por acá, por acá este lado vivíamos hace muchos años por acá en Merezville, pero ahorita vamos a Yuba City y vamos a comprar una hamburguesa que esta Yuri quería una hamburguesa de las que son famosas en California y pues ahorita vamos a buscar el lugar donde las venden y pues miren por aquí, aquí voy mostrándoles el puente, camino hacia Yuba City y pues les digo que esta Yuri que andaba quería, que quería una hamburguesa y pues ya le dije a mi prima que nos llevará a comprar la hamburguesa, que porque son muy famosas pues vamos a ver qué tal y pues miren por aquí, este trabajo aquí trabajaba yo en el Gin Boys Tacos, cuando de recién lo abrieron el restaurante yo trabajé ahí en este, en ese restaurante, ese era mi, ese fue mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, pero ya después estaba la embarazada de mi hijo y pues ya dejé de trabajar y por eso este nada más trabajé un tiempo ahí, pero allí, allí este trabajé yo un buen, un buen ratillo ahí en ese restaurante en Gin Boys Tacos y pues aquí vamos el camino todavía, no está un poquito, unos como unos 15 minutos yo creo el camino de la casa de la prima al restaurante donde venden las hamburguesas y pues vamos a ver a ver qué tal, pero miren este el día muy nublado, ahora sí que esta, pues este, este es el tiempo que yo vea aquí en California y así están los días lluviosos ni nublados el día de, en estos tiempos y por aquí, ahora aquí vamos en el camino, miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ... 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 mira, escucharle el video acá porque si pero también mira que ya te está diciendo ya la volvíes ahí está bien bríjala bueno los dejamos con este video de Maricruz Vlogs, la original bien filtro y pues mire por aquí vamos en camino al remate a Sacramento creo que se llama el remate de mejor no sé realmente como se llama aquí por aquí vamos al remate que este es el camino como a Sacramento y vamos a ver que encontramos por allá los árboles de que son? de nuez de nuez si les gustan las nueces si y a los que siguen estos este es de almendra de almendra le gustan las nueces con los árboles de que se les gustó y veo algo de nuez de nuez de nuez de nuez y ahí fuimos allá pero tú no fuiste si días no tú no con las palmas parece arizona arizona también así tiene palmas no es que las palmas arizona que sobrevive en el desierto y aquí es casi como al desierto no es como está reseco aquí en la zona si no llueve de locura si no pues yo que si en que trabajar ahí hay así allá las crates en que trabaja mi tío ese me dice que es en este o en el otro es en este gordo aquí es el viejo sacramento por si es como aquí y pues miren por aquí vamos entrando aquí a la ciudad de sacramento por aquí vamos a buscar el remate ya casi llegamos nada más que les quise mostrar un poquito por acá de la ciudad de sacramento california miren por aquí aquí casi llegamos aquí al remate miren 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 aquí hay bastante fruta miren 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 y poner por aquí llegamos a este puesto que venden bastantes chucherías aquí venden chicharroncitos este este helados de todos los sabores se me estaba tocando uno pero estaba haciendo bastante frío pero ahorita a ver si me lo compro y aquí de todo venden mire por aquí venden aguas frescas de todo de jamaica de rompope de chía de sandía de pitaya de rompope todas, todas, todas se miran bien buenas y todas las aguas se miran bien buenas miren de horchata de melón de piña de naranja y por aquí de todos los helados miren por aquí también venden elotes miren nada más de todos los elotes de todos sabores y por aquí este ahorita vamos a agarrar un elote que este que un elote asado y miren por aquí hasta el chile de morcaje que tienen para el para los elotes está y si están están buenos y ese chile de morcete dijeron por ahí que estaba bien picoso estoy así es que ahorita vamos a probarlo a ver qué tal está de picoso a ver si es cierto que está picoso y también por aquí hay nieve miren de todos los sabores de todas las y pues miren este fue el esquite que me pedí este es este un esquite de elote asado y está bien buenísimo solamente lleva crema es queso y chile porque ese chile estaba bien picoso y por aquí yo pedí un agua de ron ponte también y bien bueno que estaba también sí muy recomendado todo por aquí está bien bueno y pues este día fue el día de la pura comida y por aquí este mes me moví a los invitaron a comer un restaurante mexicano un restaurante de mariscos y por aquí nosotros pedí un pescado como alacora que creo que se llamaba estaba bien buenísimo Y pues miren, aquí están mis primas Y sus familias, muchísimas gracias Por todas sus atenciones Y por acá los esperamos pronto Por acá, para que vengas a salir Y pues miren, por aquí vamos en camino A conocer A conocer San Francisco Por aquí vamos Atravesando, parece que voy por allá En el rancho, allá en el lago de Cuitseo, ahí en la carretera Quisiera un nuevo, porque también Del lado a lado ahí Había agua, no sé ahorita Si habrá agua, pero Ya se acercó la laguna, entonces yo creo Pero por aquí miren Aquí vamos en camino a conocer San Francisco, muchísimas Gracias a mis compadres, este Por habernos llevado también a conocer por allá A conocer San Francisco Y por aquí vamos en camino Les digo que está Parece que vamos por allá Allá rumbo a mi rancho Está muy bonito Muy bonito el camino Y pues miren por aquí Le quiero dar las gracias a mis compadres Otra vez nuevamente A mis primas por todas las atenciones A mis compadres por habernos llevado a conocer San Francisco A mi comadre Lupe También mi compadre Gera También por sus atenciones Los días que estuvimos ahí en su casa Muchísimas gracias Y a mis ahijados también A Adán, a Jerry A Diana A Derry Pues ahí todos muy Muy atentos Y también saludos a Amy A mi nueva hija A la novia de Adán Muchos saludos también Y muchas gracias por todas las atenciones Y espero que un día vengan por acá A conocer también San Luis, Missouri También este Para que conozcan lugares diferentes También por acá Y si todo esto Muy bonito Nos pasamos unas bonitas vacaciones Por allá en California Y se fueron los días bien rápido Ya por aquí Ya este Ves que fuimos aquí a San Francisco Ya casi se nos había terminado las vacaciones Pero Fueron lo más como de sorpresa Ir a conocer San Francisco Porque mis compadres Pues fueron por nosotros Y Y nos dijeron A donde quieren ir Y ya Ya cuando acordamos Ya dijo el compadre Vamos a San Francisco ¿Quieren ir a San Francisco? Y le digo Pues sí Si quieren vamos Y pues Él Nos llevó mi compadre Y aquí la Yuri Mirenla Ella no quería andar conmigo Ella quería andar sola Ya tomándose sus fotos Y aquí este lugar Está bien alto Mira Bien altísimo Dice aquí Toda la gente Se viene a sacar sus fotos Para sus ancianeras Sus bodas Aquí está muy bonito Para tomarse fotos Pero sí Está muy Muy alto Entonces Está pequeño El recorrido Que da uno por aquí Pero Pero está muy Muy bonito Y sí Es nuestra primera vez Conociendo San Francisco Y está muy bonito También se va a contarcom核 Y está muy bonito Es nuestro ¡Gracias! 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 Y miren qué bonito se ve todo verde. Y eso que es ahorita el tiempo del frío y todavía se ve verde. Imagínense en el tiempo del... del verano. Todo bien bonito. Más verde todavía. Está muy bonito por aquí. El agua. Todo muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!